He sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo Como un desesperado Yo quisiera que tú encontraras De nuevo otro querer Un querer que te diera la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto